... Estefanía. Estefanía. Allí tienes a Horacio. No lo vas a saludar. ¿Cómo te amo por este Horacio? Bueno, como dicen, que de lo bueno a poquito nos vamos. Con permiso, mi hermano. Horacio. Bueno. Ya ves. Horacio Catal. Un joven lleno de vida. Y en lo que puede quedar convertido. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Tú sabes muy bien por qué lo hago. A falta de familia, bueno, son noviositos. Usted no va a lograr nada conmigo, yo. Nada. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Llegará el momento en que tus sentimientos hacia mí cambien. Eso es imposible, yo. No, no lo asegures. Los sentimientos pueden transformarse. Y también doblegarse. Pues no lo va a lograr. Usted está acabando con todos los seres que tienen que ver conmigo. Destruyéndolo a todos. Esa es su fórmula, ¿verdad? No. Existe otra. Otra que es exactamente la que yo quisiera usar contigo. Pero tú no lo permites. Permítame hablar con Horacio. Por ahora no. Quizá después... Ya se te avisará con tiempo. ¿Por qué lo tienen preso? Averiguaciones. Averiguaciones. Y aquí se va a quedar hasta que yo quiera. O mejor dicho... Hasta que quieras tú. ¿Puedo irme ya? ¿Cuándo quieras? Mi reina. Mi reina. Mi reina. Mi reina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos, vamos! Agárralo, Che María. ¡Rápido, vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Mira lo que tierno, Che María! ¡Vámonos! 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 ¡Rápido! 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 ¡Papá! ¡Rápido, Señor mío! ¡Pero como te han puesto! ¡Papá, perdóneme! Yo soy el culpable de todo, papá No, no, no ¿Culpable de qué, Horacio? ¿Culpable de qué? ¿De que yo esté aquí? No, Horacio Usted es venezolano Y tiene el deber de luchar por su patria Yo ya soy un viejo Ya hice mi vida No, papá Usted no entiende Yo no he debido exponerlos a ustedes, papá No, no, no No, 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 Horacio Francamente A mí no me importa lo que me hayan hecho Ni lo que puedan hacerme Porque yo sé Que usted afuera estaba peleando Para que estas cosas no le pasaran más a nadie Papá, mire, yo Yo, papá, mire Horacio Te has entregado para sacarme de aquí Don Aguero Sí, papá No has debido hacerlo, Horacio Has debido seguir luchando fuera Escúchalo, Horacio Además, ahora, ¿quién se va a quedar al frente de la casa? Tu mamá Tu hermana se han quedado solas Horacio Horacio Horacio, filho No lo tomes así Ya nos arreglaremos Horacio, escúchame No es la primera vez que tu madre se queda sola ¿Sabes? No, Horacio Cuando nos vinimos a Venezuela Yo tuve que irme a Italia Y ella se quedó sola ¿Sabes? Cuando tú y Silvana eran Eran unos, eran muy pequeños Horacio Y ella sabrá arreglárselas Escúchame Papá Yo he debido entregarme a ti Horacio Horacio, ¿pero qué estás diciendo? Papá Ayer la seguridad Hizo un allanamiento Horacio Horacio, no lo digas Mi mamá estaba sola con Silvana No Vinieron a buscarme a mí No, cállate, Horacio, por favor ¡No te tienen que saberlo, papá! No No, Horacio Realmente yo no quiero saberlo ¡Se llevaron a Silvana! No 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 Se le llevaron Papá Se le llevaron a la fuerza Mamá se opuso y ¿Por qué? ¿Por qué? No le dio a usted, Dios mío Mi Silvana Mi muchachita Papá, usted debe saberlo todo No Ya me imagino que fue lo que pasó Ya me imagino Mataron a mamá Mi mamá trató de impedir que se llevara a Silvana Y la mataron, papá Ellos la mataron Pero papá Por favor, diga algo, papá Por favor, dime algo, papá ¡Llore! ¡Insórteme Pero diga algo, papá ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Gracias! Pero bueno, José Francisco, es absolutamente necesario que vayas, mijo. Sí, Rosalía, y yo no quiero que te angusties cada vez que yo salga. Mira, yo no aporto nada, Rosalía, quedándome aquí metido. Muy bien, pues yo lo sé. Pero es que me preocupo mucho. Sí, pero no debería estar... Por Dios. Ay, ve a abrir, hija. ¡No, yo, yo! ¡Es que es familia! Es que es familia, muchacha. ¡Ay, Dios mío, bendito sea, mi bendición! Dios me la bendiga, mi amor, qué bueno que estás aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Tanto tiempo, papá! ¡Tanto tiempo, mi amor! Bueno, Estefanía, aquí tienes la nueva casa. Gracias, Pedro Pablo. No es una gran cosa, pero bueno, estamos todos juntos. Estefanía, mi amor, ¿cómo estás tú? Te noto un poco rara. ¿Qué te pasa, mi amor? Ay, no sé, papá. Más bien lo que estoy es asustada. Pedro Escobar no me deja tranquila, papá. Lo que pasa es que me hace la vida imposible, papá. Bueno, ese hombre es un retorcido. ¿Qué se va a hacer, pues? Tú sabes que me casé con Julio César Ordoñez, ¿no? Yo lamento que fuera así, tan rápido, mamita, pero... Ven, ven, tómate un poquito de agua. ¿Sabes? Nosotros lo sabíamos allá. Está contenta, mi hijo. Ah, bueno, mamá, tú sabes que entre él y yo lo que hay es un contrato. Y, por supuesto, un afecto, una amistad nada más. Bueno, pero al menos se gustan. Él es muy hermoso, Estefanía. Sí. Se porta bien conmigo, es atento, cariñoso. Bueno, mija, yo tengo que irme. Bueno, te dejo ahí con tu mamá y con tu hermana para que... para que hablen cosas de mujeres. Ten mucho cuidado, papayito, ¿viste? Me alegro mucho haberte visto ella, tan bella como siempre. Que Dios me la bendiga, mi amor. Bueno, mi amor, cuídate mucho, pues. Cuídate, mamá. Bendito sea Dios, yo no sé hasta cuándo vamos a... Es que cálmate, cálmate, porque no podemos estar en eso. Sí, yo me calmo, cálmo, yo me calmo. Bueno, cuenta pues, Estefanía. Ay, me hacían tanta falta a todos ustedes. Pero, bueno, pero, mi hija, por Dios, no se me vaya a poner melancólica. Todos estamos bien, gracias a Dios. Y yo estoy más tranquila, sabiendo que hay un buen hombre que responde por ti, ¿no? Mamá, Julio César es maravilloso y... Y me quiere mucho, pero... ¿Pero qué, Estefanía? Tú no estás enamorada de él, ¿no? Yo tengo cariño, agradecimiento. Fíjate que el progreso, Julio César, me protege de Pedro Escobar en lo que puede. Pero yo me puedo olvidar. Las cosas pasan. Y hay que aceptarlas. Tú no puedes cambiar el pasado. El pasado, el pasado muere. La vida continúa. Yo lo sé, mamá. Luis Alberto está muerto. Pero no lo puedo olvidar. Y yo no quiero hacerle daño, Julio César. Luis Alberto fue un buen hombre, hija. Yo siempre rezo por él. Pero está muerto, mija. Y usted está vivo. Piénselo bien. Y usted está viviendo. Piénselo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es que no te cansas. Es que no te basta con meterte con nosotras. Pero un momentico, ¿a qué viene esto? No te conformas con echarme a perder mi vida. Tienes que acabar con la de los demás también. Que yo... Siéntate y conversemos, que estás mal. ¡Siéntate! Estás muy mal. Sí. No te hagas el inocente. Tú, tú lo mataste. ¿A quién? ¿Y todavía preguntas a quién? A Gerardo. Tú fuiste quien lo mató. ¡Asesino! Carmenita. Esa es una acusación muy grave, ¿sabes? Sí. Tú. Tú y nadie más. No puedes ver a nadie al lado mío, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tengo yo que ver con eso, Carmela? ¿Qué me va a importar ese tal Gerardo? Me voy a poner yo con celos a esta altura. Tengo muchos años ya para ponerme con esa tontería, mujer. ¿Eh? No me vengas con eso ahora. Pero, mujer de Dios, ¿qué sabes tú? Dime. Tú sabes cómo son los artistas, ¿no? A lo mejor andaba borracho por ahí y se fue de cabeza por el puente. Es lo que dicen los periódicos. Qué cínico eres, ¿sabes? Lo criminal lo llevas en la cara. ¿Carmela? Carmela, Carmela. No quiero verte más. ¡Desaparécete de mi vista! ¡Vuelto! Dígame, jefe. La señora se marcha. Acompáñala a su casa. ¡Suélteme! Lamento haberte conocido. No vuelvas a buscarme nunca más, ¿oíste? ¡Nunca más! Carmela, esta noche me acerco por la flor y espero encontrarte tan bella como siempre. Mi amor. Adelante, señor. Adelante. Siéntese. Siéntese, por favor. Gracias. Es un gran honor el que usted me hace al visitarme. Vamos al asunto, señor ministro. Usted me citó aquí para hablar de mi pastoral, ¿no es así? Bueno, entre otras cosas, sí. Yo solo quiero aclararle algunos detalles que parece que usted se le olvidaron. Yo pienso y medito mucho antes de opinar. Y le aseguro usted que la pastoral que yo escribí no tiene ningún detalle olvidado, ¿no? Esa es la doctrina social de la iglesia. ¿Y las grandes obras del gobierno? ¿Qué me dice de la Casa Sindical? ¿Del banderario Los Caracas? Esas obras para el país. Para el obrero. Esa es la verdadera justicia social. Acciones concretas de gobierno. Mire, mire, señor ministro. Voy a hablar más que todo como sacerdote que solamente le teme a Dios. Con el régimen que ustedes tienen en Venezuela, casi todo el pueblo los odia y los detesta. ¿Y eso por qué? Porque ustedes tienen un régimen de pánico con la seguridad nacional. Es la espada de Damocles sobre la cabeza de cada venezolano. La sangre que ha habido, los muertos. Pero, ¿cuál es muerto, monseñor? No entiendo. El padre Basurto, Rafael Lugo, Daniel Farías. Y tantos otros que no sabemos. Y después están los exilados políticos. No me extraña que usted me diga eso, monseñor. Los exilados políticos son unos bandidos. Ustedes llaman bandido cualquiera que no esté de acuerdo con el régimen de ustedes. Con el régimen de terror. Los exilados políticos son también venezolanos. Y tienen que estar aquí defendiendo sus derechos y sus ideales. Monseñor, es necesario que usted modifique su actitud. Yo digo lo que pienso. Y me importa muy poco lo que ustedes opinen. Suárez Figueres ha usurpado el poder. No, señor. Yo creo que usted se ha dejado convencer de cosas que no son ciertas. El gobierno se ocupa de su obrero. Yo, yo conozco las condiciones del obrero venezolano. Son infrahumanas. Lo único que hago con mi pastoral es decir la verdad. Y si le molesta al gobierno, pues yo lo siento mucho. Pero no voy a dejar de hacerlo jamás. Caramba, yo veo que usted es un hombre inflexible, Monseñor. Mire, le adelanto que el gobierno se ve en la necesidad de publicar una respuesta a su pastoral. Oh, me parece muy bien. Venga cuando quiera, Monseñor. Las puertas de este despacho estarán siempre abiertas para usted. Monseñor. Monseñor. ¡Gracias! 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 Bueno, al fin hemos logrado conocernos y unir nuestras fuerzas en el logro de nuestro objetivo común Esperábamos que llegara este momento, Capitán Ahora el destino de nuestro país esté en nuestras manos Bueno, pónganse cómodos, por favor Gracias Aquí están las listas de oficiales y suboficiales con lo que les contamos Les garantizo que son gente leal a nuestra causa También, como pueden ver, están nuestros planes Ustedes deben estudiar estos papeles detenidamente Ambas, Capitán, pero esto es magnífico Realmente magnífico, pero estamos inmensamente satisfechos Bueno, al igual que yo y de todas las personas que se encuentran en esas listas Muy bien Vamos a estudiar con detalle todo esto Y creo que el primer paso de las acciones es el camino legal Capitán, usted podría elaborar un documento dirigido al general Suárez Figueres Solicitando la destitución de Pedro Escobar Esa es una piedra que hay que mover, Capitán Tal vez el mecanismo legal pues funcione, ¿no? Pero si no es así, elaboraremos una serie de estrategias Pero a Pedro Escobar hay que eliminarlo del panorama Porque sin él, el general se tambalearía y entonces podríamos nosotros... Bueno, sí, claro, esto, pero yo creo que va a ser difícil convencer al general Suárez Figueres Sin embargo, yo estoy de acuerdo con ustedes Vamos a intentarlo Vamos a exigir la destitución de Pedro Escobar Gracias por ver el video Quítale las esposas, bendita No se puede escuchar a Chopin con las manos escosadas Chopin es armonía Es tiempo Es la libertad ¿A ti te gusta Chopin? ¿Para qué me trajo para acá? ¿Qué es lo que quiere en mí? Escucha 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 esos acordes A Chopin no se le puede calcular un tiempo Tiene una cadencia irregular Cuando uno menos se lo espera Sostiene una melodía Luego un silencio Un verdadero maestro del suspenso musical Yo no creo que lo que usted quiera de mí sea mi opinión sobre Chopin precisamente ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú eres un hombre romántico, Cataldito ¿O no? ¿A qué se refiere? ¿A Estefanía? ¿Tú no eres su noviecito, vos? ¿Recuerdas a Estefanía? Tú la amas todavía Te estás pareciendo a Chopin Un silencio Y luego la próxima frase llena de expresión ¡Usted es un asesino! Si me acusas de la muerte de tu madre Debes saber de que yo sería incapaz de una acción de ese tipo Fue arrollada por un carro, es todo Por un carro de la seguridad nacional Ah, no lo sabía Fíjate, Cataldito Yo siempre me entero de las cosas a última hora Horacio Cataldo Mi querido italianito Sinceramente, yo pensé que conversar contigo era más divertido Yo no tengo nada de qué hablar con usted Al contrario Tú y yo tenemos mucho de qué hablar Yo me siento identificado contigo, Horacio En este preciso momento Tú eres el extranjero que más me simpatiza en todo el país El que más se parece a mí en todo el territorio nacional Por eso quiero hablar contigo Le repito que no soy extranjero Y usted muy bien lo sabe No me diga usted No me digas usted Tutéame, Cataldito Horacio ¿Cómo dice? Que me tutees, italianito Como quieras Pedro Eso me gusta más Porque quiero que hablemos muy en confianza de un problema que tenemos los dos ¿Los dos? Uh-huh Yo no creo que tengamos problemas ni remotamente parecidos Sí 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 los tenemos Y tú me vas a ayudar a resolverlos Tú me ayudas, Cataldito Y tu amigo Pedro te ayuda ¿Y de qué se trata? Si se puede saber Es fácil, Cataldito Es fácil Tú quieres a Estefanía Tú quieres a Estefanía Y yo detesto a su marido Y yo detesto a estefanía El observador Creole presenta las últimas noticias ocurridas en el país y en el exterior Joven catedrático de una prestigiosa universidad de California Asegura que la ciencia está a punto de crear vida humana en laboratorios Asegura el destacado científico que en cosa de 30 años Se verán los resultados de esta complicada investigación Entretanto, el Papa en Roma ¿Y de Venezuela qué? Nada Aquí no está pasando nada Somos un hermoso país tropical Con grandes pozos de petróleo ajeno ¿Y viste al mar? Bueno, esa es la forma de mantener el país en calma Esconder la verdad Eso no es honesto Por eso es que hay que hablar claro, Estefanía Hay que decir las cosas que pasan En el país En la casa Dentro de uno Yo hablaba del país ¿Tú de qué me quieres hablar? No, de nada Hay que ver que cuando Dios hizo lo fastidioso fue... Saliste tú con la banderita Sí, porque sí Mira, Estefanía Yo creo que yo debo de sufrir ideas fijas Pero es que todo esto es tan raro Los dos solos En este pequeño mundo que es la casa Fíjate, Amanda salió Y tú estás aquí cerca de mí A menos de metro y medio Y te siento Julio César Julio César, mira, por favor, pero... ¿Cómo quieres que te lo explique? Tú eres un político en todo el sentido de la palabra Tú deberías dejar de pensar en esas cosas Y concentrarte más en tu trabajo Mira, tú puedes contar conmigo para lo que sea Pero por favor, no me pidas más nada No me digas eso, por favor No confunda las cosas Yo soy un hombre preocupado por mi país Está bien, eso es verdad Pero también tengo derecho a una vida privada Al afecto Al amor Yo no he dicho lo contrario Mira, yo... Yo quise decir que en este momento en que la dictadura está... No, 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 no es este el momento Será toda la vida Estefanía, la lucha no termina al caer la dictadura Después tendremos que luchar Porque un sistema democrático Se alimenta y se mejora a través de la autocrítica De la polémica De la protesta contra las injusticias En que a veces un régimen democrático puede caer ¿Y nosotros qué? ¿Me estás pidiendo de que me olvide de que soy un ser humano? De que tengo sentimientos De que deseo un hogar Un hijo ¿O es que quieres que lo tenga en un laboratorio como dice el observador? Ay, Julio César Por favor Ay, pero qué cosa tienes tú, chico Yo no te entiendo Me hablas del país Y pasas de dictadura a democracia Y de democracia A un chiste ¿Por qué es eso, chico? Tú tienes que darme tiempo Está bien Yo te entiendo Yo sufro por ti Yo no quiero Yo no quiero desilusionarte Lo que pasa es que Es que tengo tan frescos esos recuerdos Que no Que no puedo renunciar Recuerdos Ay, no hablemos de eso, por favor Está bien Está bien Estefanía, voy a leer un rato ¿Ah? Julio Sí Mira, de verdad tú me amas Estefanía Yo no inventé el amor Te pido que me perdones por eso El matrimonio es algo muy serio, Horacio Yo no entiendo por qué usted insiste en irse por la rama ¿Por qué no me dice qué es lo que quiere de mí, de mí? Calma, calma, muchacho Calma, mamá Mira que del apuro solo queda el cansancio Ustedes los jóvenes son todos iguales Viven en un solo hit Ahí tienes a Estefanía Ese apuro por casarse ¿Para qué, Horacio? Para nada Ya vas a ver Que dentro de poco va a tener problemas en su matrimonio Es su vida Ella tiene derecho a tomar sus propias decisiones Pero me extraña que hables así Tan rápido te olvidaste de ella Ya veo que no la has olvidado Todavía la quieres, Horacito Ahora la quieres más que antes Porque sabes que está casada Y que te rechaza ¿No es así? No, no es así Cataldito Eso no te lo crees ni tú mismo Pero no te preocupes Yo te voy a ayudar ¿Qué te pasa, Cataldito? No me mires así Yo estoy dispuesto a darte la oportunidad De reconciliarte con Estefanía No sé dónde quiere llegar usted con todo esto Al corazón de Estefanía Yo sé que ella no es feliz al lado de Julio César Y aparte de eso no me gusta ese patán Como marido de ella Cataldito Quiero ver a Estefanía lejos de Julio César Rodóñez Ese hombre no la merece Ah ¿Y usted piensa que yo la merezco más que ella? No lo sé No lo sé Eso depende ¿De qué? Italianito Lo único que yo quiero es que tú enamores a Estefanía Tú todavía la quieres Y yo estoy seguro de que ella no te ha olvidado por completo Eso no es nada desagradable O sea que usted le quiere utilizar para desbaratar el matrimonio de Estefanía Ay, Cataldito Tú no entiendes Yo lo que quiero es que Estefanía sea feliz Y yo estoy positivamente seguro De que al lado de Julio César no lo será nunca Eso es todo Puedes creerme Te estoy hablando con el corazón en la mano Mi respuesta es no Ay, gracias Mi buen amigo Piénsalo bien Tú no querrás que tu hermana pase sus mejores años encerrada en una cárcel Además, Horacio Acuérdate que ya eres huérfano de madre No vaya a ser que también lo resultes de padre Gracias por ver el video Gracias por ver el video